Vamos, vamos señores a hablar en esta semana sobre la basura. No, vamos a hablar de cómo podemos eficientizar y ayudar a que la basura no sea un daño en el medio ambiente, a que la basura tenga un contenido económico real y eso es lo que nosotros queremos hacer. Que todos como ciudadanos también entendamos cuál es nuestro nivel de participación, nuestro nivel de sacrificio y nuestro nivel de entrega. Vamos a conversar con Jorge Luis Bisonó, un hombre referente en el orden de lo que es el manejo verde. Está al frente de Dominicana Limpia, pero fue alcalde de San José de las Matas y tuvo el primer ayuntamiento verde. Tuvo bajo su responsabilidad la gestión y el haber hecho de esa comunidad una comunidad limpia. Nosotros que queremos ayudar, que queremos aportar, nos hemos invitado y hemos ido al vertedero de Villa Altagracia. Algo que era una ofensa para nosotros cuando transitábamos por la autopista Duarte y que hoy por hoy va a ser uno de los planes pilotos de ese programa de Dominicana Limpia para seguir adecuando todos esos desechos y todos esos vertederos que tenemos en nuestro país. A la vez conversaremos con Lorna Quino, una joven profesional que ha hecho de la clasificación de la basura una oportunidad económica, una innovación y de eso se trata, de nosotros poder apoyar a esos que están mirando hacia adelante, que se están sacrificando y que están aportando en nuestro país para nuevas condiciones y para un futuro mejor. Así que vamos, vamos a disfrutar y vamos a aprender esta noche qué se está haciendo con la basura en nuestro país. Programa Dominicana Limpia es la política nacional de manejo integral de los residuos sólidos en los municipios de la República Dominicana en cuanto a la recolección, manejo y destino final de los mismos. El programa Dominicana Limpia incluye cinco principales componentes, recolección de residuos sólidos, separación en fuentes, entrega de equipamiento, promoción de educación ciudadana, capacitación del personal de los ayuntamientos, puntos limpios y reciclaje. Jorge Luis Bisono Loberas, nació un 19 de septiembre en San José de las Matas. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, en donde obtuvo el título de ingeniero civil, alcalde municipal de San José de las Matas, desde el 2010 hasta el 2016, escritor del libro Gestión Municipal de Calidad, director ejecutivo del Centro Innovación Atavail, director ejecutivo del Plan Dominicana Limpia. El Centro Innovación Atavail, director ejecutivo del Centro Innovación Atavail, director ejecutivo del Centro Innovación Atavail. Y decirte, vamos directo, pero vamos a hablar de Dominicana Limpia. Dominicana Limpia, claro. ¿Hacia dónde vamos con Dominicana Limpia? Dominicana Limpia es un plan que busca educar a la población en la separación de los vestidos sólidos. Nosotros aquí nos hemos acostumbrado a comprar, a utilizar y a tirar. Debo cambiar esa economía, linear a una economía circular, de comprar, utilizar y reutilizar y reciclar realmente. Entonces esto hay que llevarlo a las escuelas. Con Dominicana Limpia lo que buscamos es llevarlo a las escuelas, que nuestros hijos mañana aprendan el reciclaje. Estamos tratando de llevarlo como una materia realmente. Bueno, formar una generación. Exactamente. Con el concepto. Esa es la realidad. Tú naciste sin la computadora, sin el celular y sin el reciclaje. Nuestros hijos nacieron con la computadora, nacieron con el celular y si nacen con el reciclaje, ya en cinco o seis años que estés impartiéndose en las escuelas, ya como empezamos ya a principios de febrero, en las escuelas de educación, para incentivar a los niños que aprendan a cómo separar, a cómo utilizar la basura realmente. Que aquí la votamos realmente. Tenemos un país que es turístico totalmente. Sí, porque la basura, aquí es basura. En otros lugares, debido al uso secundario, es un componente interesante, económico. Claro. Es una fuente de energía. Totalmente. Mira, ¿qué pasa aquí? Aquí es un país que su belleza trae al turismo. La mayor fuente económica es el turismo aquí en el país. Pero tenemos puntos como en Puerto Plata, tenemos en Verón, de un vertedero, el gran duquesa de aquí también, que está entre los más contaminantes del mundo. Y hay que cambiar esa política ya de cómo manejar los residuos. Entonces el presidente está muy entusiasmado en cambiar esta parte. Nuestro amigo Domingo Contreras, que es gran ideólogo de todo esto, de llevar esto, de limpiar. Yo digo que es un basurólogo totalmente. Es el que más sabe esa parte aquí en lo que es basura. Y es que buscar una alternativa rápida. Porque si es un vertedero de esto, una bacteria muta, había que declarar en cuarentena el país. Y esto acabaría con el turismo y acabaría con la economía desde el público dominicano. Ustedes están transformando los vertederos. Totalmente, totalmente. Estamos llevando los vertederos, vamos, vamos a ver esta gracia ahora mismo. Estamos trabajando en el cierre técnico. Hay una parte que hemos cerrado y se deja otra parte para la operación, para que siga trabajando la operación. Pero eso no es sostenible si no logramos llevar la ley de residuos sólidos. Para aprobar la ley de residuos sólidos, para que garantice la operación en los destinos finales. Porque los ayuntamientos no tienen la capacidad económica de poder manejar esos destinos finales. Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer ahora mismo. Cerrando, tapando en capas, remediando ese material que tiene por años ya vertido en ese vertedero. Para lograr un verdadero relleno sanitario y crear la verdadera industria que queremos lograr en los vertederos. ¿Qué es el daño que se le hace en medio ambiente? Totalmente, pero tú estás enterrando basura, pudiendo aprovechar lo que está ahí. Pudiendo aprovechar el abono. Solamente en abono, casi más de 100 millones de dólares se importan todos los años para el asunto de los gananeros. Buscando abono orgánico. Podríamos nosotros producirlo aquí en República Dominicana también. La industrialización en la... Si logramos en Duquesa, Puerto Plata y hacer los regionales, los vertederos. Acabar con todos esos vertederos, 358 vertederos que tenemos a cielo abierto. Los podemos convertir, por ejemplo, Santiago estamos convirtiendo ahora mismo. Que acá, Tamoca pueda lanzar allá. Hasta ya que Navarrete, Villa González, todos puedan lanzar en ese vertedero. En Verón, lo mismo. La provincia de Altagracia que todos viertan también en este vertedero de Verón. Entonces eso es lo que estamos buscando. Cambiar y transformar y acabar con tantos vertederos en el país. Y lograr solamente pocos vertederos. Pero que sean... Que se aproveche la materia realmente. Y porque realmente, al final, ¿qué capacidad tendrían esos vertederos? Bueno, dependiendo. Pero, por ejemplo, tú tienes el gran tanto de tu domingo que te sirve casi 24 minutos de la edad diaria. Entonces tú tienes que... Tú tienes una gran industria. Es la eduquesa. Tú puedes producir energía. Tú puedes aprovechar los plásticos. Puedes aprovechar el cartón. Puedes aprovechar un sinnúmero de cosas en ese vertedero. Ya, pero llevándolo a la industria realmente es lo que queremos. En Santiago lo mismo. En Verón lo mismo. En Puerto Plata sería lo mismo también. Pero en Puerto Plata tú llegas y lo primero que te encuentras es con un vertedero. Una ciudad preciosa. Esa es la entrada a la ciudad. Es la entrada a la ciudad. Lamentablemente. Ya el presidente ha aportado unos recursos. Y ya se han transferido al ayuntamiento de Puerto Plata. Para intervenir los próximos días allá en Puerto Plata realmente. Con el cierre técnico. Y cambiando el vertedero de sitios realmente donde está ubicado en estos momentos. Pero esto es para República Dominicana. Esto sería algo en salud realmente. Se significaría. Si te pones a analizar lo que gastamos en salud. Lo que produce el dengue. Lo que producen los ratones. Todo lo que se produce. La enfermedad que se produce. Si lo invertimos en estos procesos. En estos destinos finales. Que va a ser cuantioso para República Dominicana. Va a bajar muchísimo la cantidad de enfermedades que se produce realmente. ¿El programa tiene un periodo específico en lo que se hacen las transformaciones de los vertederos? ¿O realmente es un programa que podría permanecer hacia adelante? No, el programa tiene que ser para toda la vida el programa. Esto es un programa que debe existir. Claro, tenemos hasta el 2020. Este programa, hasta el primer inicio que estamos llevando con el vertedero. Con los vertederos. Con el plan. Esto hay que llevarlo como una materia. Ya como se va a llevar como un eje transversal en naturales y en sociales. Ya eso sí es el verdadero cambio. Todo esto que estamos haciendo son importantes. Pero esto es un seguimiento constante. Cuando logremos la educación realmente que queremos lograr en las escuelas. Ya en 5 o 6 años no hay que hablar de esto. Va a ser una verdadera industria. Vamos a crear los recicladores. Porque ya los niños. Y con el tema de la ley. Pues ya sería algo sostenible. No, la ley es que sea sostenible todo esto. Todo el impacto que estamos haciendo ahora mismo. Si la ley no se aprueba. Todo esto que estamos haciendo se va a perder totalmente. Porque no vamos a tener la sostenibilidad en el tiempo de la operación en el destino final. Y llevar la educación a las escuelas realmente. Pues que lamentablemente tenemos como mala experiencia el hecho de que la propia ley de los ayuntamientos con el 10% nunca ha podido ser cumplido. Y que tú estás pidiendo un 10% es... Yo fui alcalde, ¿tú me entiendes? Fui alcalde de San José de las Matas. Un alcalde histórico. Donde fuiste el gestor de la gestión verde. Claro, claro. Llevamos ahí basura cero. Por ejemplo, domingo medio mucho seguimiento, mucho apoyo. Y luego salgo de la alcaldía, domingo que compartieron todas estas ideas juntos. Y esto lo hemos logrado. Llevar esto. Tener un país limpio, una dominicana limpia realmente. Pero es un esfuerzo de todo. Hay recursos para todo, para muchas cosas en el país. Pero para lo más importante ahora mismo, que es tener un país bonito, limpio. Te voy a poner un ejemplo. Si tú vas a una casa y te encuentras la casa sucia totalmente. ¿A ti no te va a gustar volver a esa casa? No solamente volver. Muy difícil castrar agua uno toma. Así mismo. Entonces, ¿qué pasa? No es asunto de pobreza y de riqueza tampoco. No. Tú vas a una casa pobre, pobre eso del campo. Y las ollas en la cocina brillan. Brillan. Y el piso es de tierra y brilla también. Entonces, esto es asunto de conciencia y de educación realmente. Esto que tú estás viendo aquí ahora mismo. Esto era totalmente un vertedero totalmente aquí. Este es el primer cierre que estamos haciendo aquí en el vertedero Villatagracia. Hemos dejado puntos de tiro que todavía no se han intervenido. Porque hay que dejar que siga hasta que llegue la ley para hacer un centro de transferencia aquí. Y de aquí se va a llevar a la duquesa. Es eliminar todo esto. Mira la vista que tiene este vertedero. Es imposible que tú tengas un vertedero ahora mismo con una vista así como tú estás viendo aquí ahora mismo. Bueno, esto es una parte turística. Turística totalmente. Esto aquí era basura actualmente. Esto aquí ahora mismo. Hemos hecho un tiro más abajo que se está trabajando ahora mismo desde día tras día. Esa es la parte que se está trabajando y se va a corrisionar. Y se va a seguir trabajando como esta parte que está aquí arriba también. Pero esto aquí y aquí arriba. Esto era todo esto basura. Todo esto. Lo tapamos con una capa de caliche. Vamos a la tubería para sacar los gases. Y en un par de meses vamos a tirarle una grama encima. Para que ya sea como un jardín. Y con que ya sea un centro de transferencia más abajo. Para que ahí vengan los camiones. Viertan. Viene una caja. Voy fuera de una banda porqueta. Y se va entonces al vertedero de duquesa. Aquí no va a haber basura. Pero para sostener todo esto necesitamos la ley. Bueno. Vamos a ver de manera directa. Vamos a desmontarlo. Y vamos a ver el vertedero. Aquí estamos. Físicamente en el lugar. Esto aquí. Esto es la basura. Esta es la basura del día a día. Esa es la operación que se hace día tras día. Se vierte. Se riega. Y después se tapa. Totalmente con capa de caliche. Se va a tapar. Donde tú estás ahora mismo. Todo es la basura. Era una loma de basura que había aquí en esta parte. Ya la trabajamos. Ya la remediamos. Y anteriormente. Cualquier aguacero que hubiera aquí. Tapaba la autopista Duarte. Tapaba la principal autopista del país. Realmente este vertedero que está aquí. Y esto es lo que buscamos eliminar totalmente. Que esto no sea un vertedero. Que esto sea un centro de transferencia y se lleve al duquesa realmente. Porque mira la zona que estamos. Preciosa. Tiene una vista espectacular totalmente. Como son estas zonas turísticas aquí en Villa Altagracia. El disfrute de la ecología y del ambiente que realmente se tiene con las villas. La zona de la cumbre. Claro, claro. No podemos tener en cada municipio un vertedero totalmente. Es provocar la forma de tener vertedero regionales. Irnos todo al gran santo domingo a la duquesa. Mientras tanto preparar la duquesa como debe prepararse. Para que pueda recibir toda esta basura de todo este destino final que tenemos que ahora mismo. Y el tema duquesa en cuanto a la situación que tenía. Ya se determinó. Bueno, ya pasó a mano de la alcaldía. La alcaldía, tú me entiendes. En esta parte. Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte. La asumió totalmente. Ya la asumió totalmente. Y estamos apoyándolo a ellos. La presidencia quiere apoyarlo también. Y Dominicana Limpia siempre ha estado con ellos. Con René Polanco apoyándolo totalmente en esta parte. O sea que ya se puede contar con ese centro de acopio. Claro, totalmente. Para poder desarrollar un proyecto. Ya hay un plan maestro que se está haciendo. Está totalmente. Hay un apoyo de Herbis. Estamos trabajando con eso. Buscando asesores para hacer un plan. De qué se va a hacer en el duquesa realmente. Ok. Y en cuanto a los ayuntamientos del Gran Santo Domingo. Todos están involucrados. Claro. Todos vierten allá. Todos vierten en el duquesa totalmente. Se está buscando soluciones de dividirlo en dos. Una es el duquesa y otra parte. Pasan todo el mismo este. Buscar otra área. Pero hasta ahora mismo tenemos el duquesa. Pero en un futuro buscamos dos vertidos. Para esa gran ciudad. Ok. Todos los ayuntamientos se involucraron con Dominicana Limpia. O alguno no se quiso adherir. Del Gran Santo Domingo. Todos estamos trabajando en esta parte. Todos queremos una solución en el duquesa. Porque si te tapan el duquesa. Tú creas un caos en la ciudad totalmente. Entonces. Todos son parte de ello. Como todos los alcaldes en el país quieren participar con Dominicana Limpia. Porque es una necesidad. Es otro. Los alcaldes llevaron este plan primero a 17 municipalidades pilotos realmente. Y que se convirtieron en ejemplos. Tú tienes un San Juan de la Maguana. Un salcedo totalmente que brilla. Pero así ellos llevaron esta política realmente de limpiar sus comunidades. Antes los alcaldes no se preocupaban por limpiar su municipio. No le importaba. Ahora sí. Te invitan para que tú veas lo limpio que está tu municipio. Así es. Y esa parte Dominicana Limpia. Eso es lo que queremos llevar. Es una educación. Y esto acabarlo. Esto no puede seguir siendo. No. Ya este tipo de sistema que existía. O sea de botar la basura. De tirarla. De tirar. Eran botaderos. No eran vertederos. No eran vertederos. Aquí no hay vertederos. Realmente ahora mismo está Santiago que es el melocito que se maneja en el país totalmente. Pero ese era un ejemplo. Igual que el de Azua. En Puerto Plata. Vamos a hacer un ejemplo. En Verón también. Estamos participando y estamos interviniendo en estos momentos. Lo que es Verón. Y vamos ya a entrar a Puerto Plata. Y estuviendo aquí en Villa Atagraza ahora mismo. Ok. Esta parte aquí. Es la parte que se ha ido trabajando ya. Si esta parte ya está trabajando. Es un relleno que anteriormente se hizo ya con sus lonas. Como debe de ir. Sabe que los vertederos deben tener una lona para que no contaminen el suelo. Y eso es lo que estamos buscando con esta parte aquí. Pero todo esto aquí era las moscas, las calzas. Tú no podías estar aquí. El mal olor que había aquí no podía estarlo. No. Y realmente no es haciendo lo que estamos. Pero no existe esa pestilencia. Ese mal olor. Que no sea. Claro. Se siente algo. Pero no algo tan contundente. No, no. De que no nos permita a uno ni siquiera respirar. Porque hay lugares donde por obligación hay que taparse la nariz. Este es el día a día que tapamos. Es el dolor que tú ves del día a día. Pero si se tapa día tras día, se va tapando. Como tú estás viendo aquí. Ya aquí lo que buscamos es sembrar. Aquí sembramos caoba también. El caobatón tiene como objetivo recuperar la producción de esta planta, que es la caoba, que se encuentra en peligro de extinción, a pesar de que fue declarada en el 1957 como árbol nacional de República Dominicana. El evento busca realizar la siembra de caoba por todo el territorio nacional. La meta es llegar a sembrar 10 millones de caobas en 4 años, y de esta forma en 30 años. El Centro de Innovación Atavey, junto al Consorcio de la Caoba Dominicana y otras instituciones, realizaron en el 2018 la segunda entrega del caobatón, evento de siembra masiva, que ese año tuvo como propósito reforestar dos vertederos para transformarlos en parques ecológicos de caoba. Un total de 115.000 árboles fueron plantados en el vertedero de Rafay, en Santiago, el vertedero de Villa Altagracia, en el municipio de Quisqueya, en San Pedro de Macorís, en Misao, en San Cristóbal y otros puntos del país, alcanzando 1.815.000 caobas plantadas. Al regreso. Si tú quieres aquí un vertedero pequeño como este, otro vertedero por allá, tú no puedes sacar provecho ahí. Ahora si llevamos todo a un solo punto, te hace un gran negocio de la basura totalmente. ¿Qué se ha sembrado en esta área? Esto era el vertedero, fíjate. Esta es la principal parte del vertedero. O sea que la transformación es real. No, no, esto es lo que queremos hacer en el país entero. Y por eso queremos la ley. Te repito de nuevo la ley porque es importante para la operación, para que en el tiempo funcione. Esto va a traer unos recursos para poder pagar la operación en el estilo final, realmente. Y ya la Cámara de Diputados pasó a unanimidad. Entonces buscamos que pase también la Cámara del Senado. Estamos ya hablando con los empresarios. Eso te iba a preguntar. ¿Los sectores empresariales están conscientes de la necesidad de esa ley? Sí, sí, sí. Y que también sería un apoyo de nuevas actividades, de negocios. Claro, totalmente. Ellos saben de esto. Ellos saben la necesidad que hay. Y a ellos mismos más les conviene que esto suceda, realmente. Porque, ¿qué pasa? Si aquí, como te dije ahorita, si se crea una bacteria, vamos a crear todo el mundo. El país, la economía se va a caer del país totalmente. Sí. Por algo insignificante, como la basura. Pero esto es un país precioso, con playas, ríos, montañas. Mira cómo estamos aquí ahora, mirando esas montañas que están ahí. Mira, esto tiene otro país. Es una riqueza que papá Dios nos ha regalado totalmente a nosotros. Y el caso, inclusive, que Puerto Plata, mencionándolo nosotros de manera directa, por la importancia en el turismo, los barcos que estaban llegando, la primera entrada, la bienvenida a ese turista, es un vertedero. Lamentablemente, afecta y ellos cogen temor. Claro. Lo que decías de las bacterias. Saben que ellos viven del turismo, esos turos operadores viven de esto. Pero cuando están llegando, cuando están llegando al puerto, se ve el vertedero. Y como están diciendo, se veía solamente el vertedero, antes que la ciudad. Antes que la ciudad. Se veía el vertedero. Entonces, ya eso, el presidente, ya están los recursos en el ayuntamiento. Se está trabajando con la licitación ahora mismo, para poder ya intervenir y buscar las mejores empresas que puedan hacer lo que queremos. Un relleno sanitario seco en Puerto Plata, realmente. En eso es lo que estamos trabajando en este momento. Todo esto es importante. Pero lo más importante, te repito de nuevo, es la educación. Entrar a las escuelas. Creo que es el primer país del mundo que las escuelas se están dando como fue una materia en las aulas. Que los niños, porque qué pasa, tú vas a partir del normal, cobrar toda la basura y tirar toda junta. Para ello va a ser algo extraño. Papi, ¿por qué tú haces esto? Debe ser de esta forma, porque van a estar educados del colegio, desde la base, desde pequeñitos. Cuando vengan a crecer, para ellos, a normal, tirar toda junta la basura, realmente. Sí, porque en otros países se hace el reciclaje, pero realmente ya hay un tema de conducta. Lo aprendieron desde su infancia y así se desarrollaron. En el caso nuestro, no. Nosotros no hemos tenido esa formación. No sabemos ni siquiera cómo separarla. Algo tan simple. Separar lo que es cristal, separar lo que es cartón, separar lo que es enlatado. Todos nosotros lo mezclamos y lamentablemente por eso también el hedor de nuestra basura. Que muchas veces en las propias casas, en las puertas que es donde se ponen los zafacones para que el camión pueda retirar la basura, ahí la gente tiene esa pentilencia y no busca la manera de cambiar. Sin embargo, ahora ustedes con este plan, con esta enseñanza, que inclusive veo que tienen programas de puerta a puerta. Sí, tenemos la, por ejemplo, de la educación con promotoras. Temos varios modelos que tomamos. Vamos casa por casa, educamos a las personas. Ejemplo, tenemos ejemplo parpable en San Juan de la Maguana, en Salfedo, en Neiva, en Villa Jaragua. Ellos separan la basura. Si te la ponen, tu funda azul en tu camión y su funda negra en otro camión. Y hay una funda verde también. No, tenemos azul y negra mientras tanto ahora mismo. La azul es inorgánica y la negra orgánica. Ok. Porque si te pongo más de tres fundas, tú no sabes en dos. Te pongo tres, tú vas a cerrar. Ahí llegan las confusiones. Pero la gente ha ido apoyando y la gente ha ido cogiendo conciencia. Y si allá hay en Estados Unidos y otros países, te ponen multa. Aquí no, todavía no ha llegado ese momento. La gente quiere aportar, la gente quiere tener un país limpio. La gente quiere ser limpia realmente. Y eso, que estamos hablando del tema de basura. Luego tenemos que ver también la cantidad de chatarras y de hierros que existen, que afectan a nuestro entorno. Claro, claro, totalmente. Hemos creado centros de acopio para esos materiales, cartón, hierro, plástico y se venden. Sí. Hay negocio para eso. Hay gente que es aquí, 9 millones de dólares al año de reciclado totalmente. Ahora, pues si creamos la verdadera industria, si tú tienes aquí un vertedero pequeño como este, otro vertedero por allá, tú no puedes sacar provecho ahí. Ahora, si llevamos todo a un solo punto, se hace un gran negocio de la basura totalmente. Porque vamos a reciclar, vamos a aprovechar todo ese material que estamos enterrando. Porque para un solo sitio no era negocio. Mejor de esa pérdida. Pero cuando todo está en un solo volumen, es un gran negocio. Es un gran negocio. Por eso hemos creado Dominicana Limpia. Por eso tengo que Domingo ha tenido una gran visión totalmente en esto. Y hemos seguido los pasos de él. Yo tuve la oportunidad en San José de las Matas. Pero él ha venido con unas ideas tremendas para lograr este gran cambio. Pero necesitamos el apoyo. Entonces, un gran apoyo para lograr este cambio que queremos lograr en el país. Y lo importante es que esa misma visión ayudó a que los alcaldes se comprometan. Que son los principales. No tanto por el sentido del manejo de los vertederos. Porque todos querían soltar los vertederos. Todos, todos. Nadie quería manejar el vertedero. Sin embargo, hoy ya es un atractivo. ¿Por qué? Porque le va también a dar una consistencia a su gestión y la conciencia que se ha ido creando. Porque la misma gestión que tú tuviste en San José de las Matas, cuando yo veía los reportajes de que había alguien ya clasificando basura, enseñando a los niños, uno decía, bueno, alguien inició. Pero realmente ese inicio y esa visión de ustedes se ha podido ampliar ahora con este programa. Un programa que para mucha gente, como tiene el apoyo también del sector empresarial, como es la cervecería nacional dominicana, eso le da como el sello de una garantía de que haya impulcritud en el manejo del mismo. No, no, la cervecería ha sido un gran impulsor de este gran proyecto, de llevarlo, de apoyarnos totalmente. El centro de innovación Atabey, ¿tú me entiendes? Atabey. Ahí empezamos a diseñar conjunto con todo ello. Pero también la Liga Municipal Dominicana, que tiene con el orientamiento, el secretario Johnny John, ha hecho un trabajo excelente en este apoyo para que la municipalidad apoye esta iniciativa. Fedomo también, ahí estamos a Rafael Hidalgo, que ha hecho un trabajo espectacular. Espectacular también, el de los distritos municipales, también Ramón Santo. Hemos trabajado en conjunto, hemos logrado. Ese Fedomo, Fundación Dominicana de Municipios y distritos municipales, Fedodín. Fedodín. Que dice Ramón Santo y también el apoyo al medio ambiente y el apoyo a la educación. Pero lo que te digo, o sea, se ha logrado que todos en su conjunto tengan una sola misión. Exactamente. Es una misión, es un equipo grande que está trabajando con una misión. Nosotros tenemos el apoyo de todas esas instituciones que nos apoyan en todo. No en recursos, sino en personal técnico, en vehículos. Que es lo básico ahora mismo. Que es lo básico realmente. Porque en los inicios, ahí es donde realmente se necesita ese apoyo y esa contribución. No, no, claro, claro. Y desde el programa de especial de la presidencia, que va el proyecto para esa parte, con el que dirige Domingo Contreras, ha sido un apoyo increíble totalmente. Hemos logrado llevar lo que queremos llevar. Pero nos falta mucho todavía. Para poder lograr lo que queremos en estos cambios, necesitamos el apoyo de la población, que la población se integre totalmente a lo que queremos. Porque esto es una necesidad, no solamente de nosotros. Esto es una necesidad de que se llame dominicano. Sí. Esto es un orgullo dominicano de nosotros tener una isla tan bonita, tan preciosa, con playa y río, de que sea la más limpia también del Caribe. Y que ya una generación en avance, en desarrollo, pueda servirse de esto que ya se sabe, que es la transformación de los vertederos en centros económicos. Y hay que decirlo así. Para que la gente le coja su interés. Totalmente. Sí, porque que no se vea nada más como basura. Claro, claro. Que se vea como que esto es una oportunidad para aquellos que quieran invertir, aquellos que quieran desarrollarse y que realmente digan, esos son nichos de negocio. Y incentivar a los recicladores también, a la gente que recicla, incentivarlo. Porque no puede estar despensa de que el plástico subió, de que el plástico bajó. Hay que motivarlo también. Hay que motivarlo. Y mira, y los cambios se logran. Yo me acuerdo de San José de las Matas, el cambio que logramos. Empezamos con la basura. Un municipio sucio y empezamos con la basura. Y hoy es un municipio que se ha desarrollado de una forma tan increíble. En el turismo, en todo. Considerando el municipio más limpio del país. ¿Qué logró esto? El cambio y el cambio de mentalidad de la persona de allá. Vete a ir allá un papelito. Vete a un sitio y tira un papel para que tú veas como la gente. La gente te va a responder, la gente. Porque el orgullo de ellos es decir que somos limpios. Y eso ha logrado un desarrollo. Y eso logra un desarrollo del país también. Y si queremos 10 millones de turistas aquí en este país, lo vamos a lograr es tener un país limpio. Porque así tenemos mejores playas, mejores ríos, mejores campos. Y eso logra lo que queremos, el cambio de nuestro país. Y el tema del medio ambiente. El turismo es tan sensible que no es solamente por un tema de una tormenta o de algo, de un fenómeno natural. Estos tipos de casos, lo que decías, saca un brote de una enfermedad. Y eso, inmediatamente la prensa lo destaca. Automáticamente hay 200 turoperadores que paralizan una reserva. Sí, sí, sí. Pero no te vayas lejos. Lo que pasó aquí, en Huibia, cerca de Huibia. Ajá. Aquí, ese mal de plástico. Crónica de una muerte anunciada. Nosotros veníamos anunciando esto que iba a pasar en el país. Y qué hicieron los demás que compiten con nosotros. Dicieron que toda la costa de la República Dominicana está llana de plástico. Siendo un poco ahí, ¿por qué somos los culpables nosotros? Porque tiramos en las cañadas, tiramos en los arroyos, no se ve, dura año ahí. Cuando viene un fuerte, un huracán, una tormenta, viene y sale todo ese plástico y lo vemos todos nosotros. Que debemos cambiar la mentalidad. Nosotros, como dominicanos, debemos cambiar y aprovechar esta isla tan bella que tenemos. Con respecto a la formación de esos niños, ¿también se le están dando prácticas? Bueno, ya se hicieron unos materiales educativos. Aprobado por el presidente y aprobado por el ministro de Educación. Ya se prepararon los técnicos de educación, los maestros, los encargados regionales, ya se prepararon para trabajar con este tema totalmente. Entonces nosotros, ya a partir de final de este mes, a principios de mes, estamos iniciando las escuelas ya. Se van a tomar 100 municipios modelos adelante, para arrancar después, expandirse a todo el país. O sea, que ya el próximo año escolar tendrá como una materia orgánica dentro del pensum, de la formación. Es como un eje transversal. Se llevaría en natural y en social realmente. Entonces ahí se entra la materia, una vez o dos veces a la semana se le explica a los muchachos cómo separar, cómo organizarse. Y habrá una forma de medirlo a ellos también para que lo puedan hacer en las casas. Yo decía una vez, es un asunto que uno está pensando, evaluar a los niños en el curso entero, se toman tres al azar y vamos para la casa de ellos. Esa va a ser la nota de todo el curso. Si se quema uno de ellos, se quemaron los padres. Se quemaron los padres. Entonces hay que buscar formas de cómo motivar y lograr el cambio que queremos. No, y hacer actividades que lo puedan involucrar a ellos en el aspecto de un día de que ellos, los padres vengan y hagan una actividad en el colegio, o sea, en las escuelas. También eso podría ser algo que los involucra a todos y así se escucha la participación de cada uno. Lo hicimos ahora en diciembre, hicimos recicla de Navidad. Por ejemplo, el barrio que recicla, las escuelas que reciclan, hubo una escuela ganadora. Con los niños se ponían a reciclar, llevaban unos profesores de Indarte y les enseñaban a ellos cómo reciclar a los niños y a las madres y al que querían participar, les enseñaban en esos barrios. ¡Ay, qué interesante! Entonces eso se lleva a las escuelas también y es una forma de motivar. Eso motivaría totalmente, es realmente lo que queremos. Mira, qué interesante. Ese material lo vamos a presentar aquí para que la gente vea cómo se hizo y quién fue el ganador. No, no, en este momento hubieron 10 barrios ganadores. ¡Ay! ¿Entiendes? Se les hizo un premio a través de la Cerecería Nacional Americana de 150 mil pesos a esos barrios. Entonces, como fue el motivar. ¿Y en qué utilizaron esos recursos? ¿En la decoración? No, ellos usaron la decoración, pero el premio damos a nosotros 150 mil. Pero para premiarte tiene que ser reciclado. Por ejemplo, esa es una lona fártica que tiene para que no contaminen los suelos totalmente. Esa es la parte, ahí están los respiraderos, para que cuando vaya subiendo a la basura, vaya respirando totalmente y botando sus gases. Porque estos ginos se incendian los vertederos a veces. ¿Productos incendian? No. Es que producen los metano. ¿El metano? Esa basura cuando se fermenta, eso es increíble, eso es candela pura. Entonces, eso hay que sacar esos gases para que esos terrenos de mañana puedan ser fértil totalmente, realmente. Y se crea el abono realmente que queremos crear. Y aprovecharlo. Aprovechar todo. Cuando te vienes a ver, va a llegar un momento que el 100% de la basura lo van a aprovechar. Sea en energía, sea en materia, en abono, sea en muchas cosas. Los plásticos se aprovechan, los cartones se aprovechan. Ya aquí está el vidrio que estamos buscando, ya que haya una compañía que se instale. Aquí no hay fábrica de vidrio realmente, había anteriormente. Lo había. Entonces, tú tienes miles de botellas o millones de botellas de vino, de ron, que entra en aquel país, que nada tiene en uso, nada botan. El día que entra ese negocio, tú vas a ver reciclador en todas partes de los pueblecitos recogiendo esa botella. O sea, volveremos a la etapa, que fue donde las botellas se acumulaban. Exactamente. Y que ese era el semanal de muchos de nosotros. Exactamente. Y te acuerdas anteriormente, usted dice la botella, ejemplo, si te la llevas, cuesta 10 centavos más. Ajá. Si te quedas con ella, te devolvemos los 10 centavos. Te devolvemos los 10 centavos. Yo recuerdo los grandes litros. Cuando llegaron los litros, todos nos poníamos contentos. Y a buscarlo, porque imagínate, es la realidad. Los tiempos han cambiado muchísimo, totalmente. Pero antes, todo el mundo estaba recogiendo la botella y la ponía. O sea, en un beneficio nos sacaba. La verdad es que estas son las cosas que nosotros queremos destacar. Y que realmente te damos las gracias, Jorge Luis, por participar en esto. De que la gente sepa en lo que su día a día puede contribuir. Nosotros como ciudadanos cada día tenemos que involucrarnos. Tenemos que ser parte de lo que se está haciendo. Y porque la transformación no es de un solo. Algunas veces nuestros gestores tienen buenas intenciones, pero no encuentran el apoyo. No encuentran el apoyo. Porque por desconocimiento, porque lamentablemente muchas veces se percibe primero el beneficio. Pero el beneficio no llega si no se hace el esfuerzo. Y yo creo que el esfuerzo aquí, a ustedes hay que premiarlo y hay que reconocerle. Lo que es transformar hacia cosas positivas lo que tanto ha pesado y lo que tanto daño nos hace y nos ha hecho tradicionalmente. No, dar la gracia a Dios, ¿no me entiendes? Que ha permitido uno llevar algo a su país. Porque uno tiene, donde esté, tiene que aportar a su país. Y uno en la vida debe dejar algo. Por ejemplo, así con personas como Domingo Contreras, como Johnny John, como Hidalgo, como el presidente de la república que ha apoyado, Gustavo Montalvo, que ha apoyado este plan totalmente. Son cosas que quedan para la historia. Tú te puedes ir mañana, pero tú vas a quedar, tú vas a arrancar y vas a seguir hasta formalizarse lo que queremos en nuestro país. Nosotros queremos ser parte, por lo menos de lo que estamos observando, y de celebrar esta gestión y este apoyo que realmente se está dando en nuestro país. Una transformación que a todos nos beneficia. De verdad que nosotros vamos. Al regreso. Ese eco-crédito puede utilizarlo luego en algunas tiendas que están afiliadas y consumir. Lorna Aquino, fundadora y gerente general de la empresa Green Love SRL, nació un 21 de junio. Estudió hotelería en APEC. Su proyección inició conversando con un colega mientras trabajaba hotelería y vio la necesidad del tema del reciclaje. El reciclaje. Mi saludos. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Lor? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Green Love. Sí. Lorna Aquino. Sí, un placer. Gracias. Bienvenida aquí a Vamos. Pero vamos a saber hoy esta motivación del reciclaje o la clasificación en sí. Exacto. ¿Cuál es el concepto de Green Love? Mira, nosotros somos una intermediaria. Tenemos cerca de 10 años trabajando en el tema de clasificación y separación de los desechos. Nos encargamos de hacer esa clasificación y la recolección y disponerlo a través de las plantas de reciclar, que lo procesan y lo transforman en otros elementos. Ok. ¿Cómo nace esa inquietud? Eh, bueno, te hago la historia. Yo soy hotelera de profesión. Y en uno de mis trabajos de hotelería, un compañero venezolano me preguntó que si aquí en el país no se hacía nada con el cartón, porque él le impresionaba ver la cantidad de cartón que aparecían en cualquier esquina tirada. Entonces, en su país se estira que el cartón no se bota de esa manera, sino que se le guarda al cartonero, el cartonero lo recome y lo lleva a la cartonera. Entonces, a raíz de eso, nosotros empezamos a investigar si aquí en el país no se hacía algo parecido. Eso de recoger el cartón y que existiera alguna planta que procesara ese cartón para transformarlo en otra cosa. Entonces, empezamos recogiendo cartón, luego fuimos ampliando la cantidad de tipos diferentes de materiales que reciclábamos. Aquí hay algo importante y es que cuando iniciamos recogiendo cartón, yo me senté con la guía telefónica, literalmente, y llamé a todas las empresas que tenían que ver con cartón a ver quién iba a utilizar ese cartón. Entonces, luego de que empezamos con el cartón, la gente que entregaba el cartón estaba muy interesada en lo que es el tema del reciclaje y decía, bueno, si tú recibes cartón, ¿qué otra cosa tú recibes? ¿Qué otra cosa se puede reciclar? Y no viéndolo tanto desde un punto de vista comercial, sino desde un punto de vista ecológico, de qué otra cosa podemos hacer para contribuir con el tema de los desechos y el medio ambiente. ¿Cuántas empresas ahora mismo ha involucrado en este sistema? Mira... ¿Por lo menos con el cartón? Tú sabes que hay diferentes procesos. Una empresa es, por ejemplo, quien genera el cartón y quien lo entrega. Otro tipo de empresas son empresas como nosotros, que son las que hacemos la recolección. Y un tercer tipo de empresas serían las empresas que procesan ese cartón. No te puedo dar un número exacto, porque quizás no las conozco todas las que hay en el país, pero nosotros trabajamos como con tres empresas, que son las que procesan de forma final ese cartón o lo preparan para exportación. Y ahora mismo ustedes, en su clasificación, ¿cuál es el uso que le están mandando? O sea, ¿cuál es la distribución? O sea, los tipos de elementos que están entregando... Ok. Mira, los más comunes son el papel, el plástico y el cartón. Ese es como el top de los tipos de materiales que se generan con mayor frecuencia. Adicionalmente a eso está el FUN, está la hechataje electrónica y están los envases de traparos, por ponerte un ejemplo. Que en el caso del FUN es un tema muy complicado para el medio ambiente. Sí, sí, realmente sí. Todos los materiales tienen un tipo de biodegradación, a excepción del papel, de muchos años. De muchos años, en algunos casos, hasta más de 400, 500 años. Entonces, la diferencia entre ellos radica en que unos se procesan con mayor facilidad, otros se procesan con un poquito más de problema logístico, por decirlo así. Y otros aparecen más común en el mercado. Papel, cartón y plástico son los que más comunes aparecen. El plástico tiene la particularidad de que hay varios tipos de plástico y no todos los plásticos se pueden reciclar. Ok. Entonces, hay plásticos que sí se reciclan, hay plásticos que no se reciclen. ¿Cuáles son esos tipos de plásticos para que la gente tenga una idea? Hay una clasificación mundial que le ponen número a los plásticos que van desde el 1 hasta el 7. Se llaman de diferentes formas. Está el poletileno, el poletileno. Hablamos de un ejemplo. El plástico que existe con el que se hace las botellitas de agua. Ese es el PET. Ese es el PET. Ese es el plástico número uno y es perfectamente reciclable. Ok. El otro plástico reciclable y muy común en el ambiente es el HDPE, que es el de los valores. Ok. El plástico número dos. El plástico que se utiliza en utensilios, también como canastos, que se hacen instrumentos como platos. Bueno, igual. No todos esos elementos son del mismo tipo de plástico. Los wakares, por ejemplo, o los canastos, o un cabezotero de fianza, son plástico duro. Y plástico duro puede haber en el número dos, que es HDPE, y en el número cinco, que es polipropileno. Ok. Entonces, esos están incluidos en todos los que sí se pueden reciclar. El PET, que es el número uno. El HDPE, que es el número dos. Y plástico duro, que puede ser del uno, perdón, del dos o del cinco. Y el otro que sí podemos reciclar es el LDPE, que es el de baja densidad, y es el que forma las fundas plásticas, como las fundas de supermercado, por ejemplo. Que también podemos reciclar. También se puede reciclar. ¿Qué plástico no se puede reciclar? PVC. Ah. El de las tuberías. El de las tuberías. Exactamente. Por un tema de orientación. De que la gente sepa, para elegir correctamente, y hacia dónde estamos contribuyendo nosotros como ciudadanos. Exactamente. Por ejemplo, a llevar sus bolsas de tela rehusables al supermercado, para reducir el uso de fundas plásticas. De hecho, hay países que ya prohibieron recientemente el uso de bolsas plásticas. Chile es uno de ellos, que recientemente. Sí. Y empezaron por parte. Empezaron primero por los grandes. Después los movieron a los supermercados. Y entiendo que después los van a mover a cualquier tipo de negocio o comercio que se vea la necesidad de utilizar fundas, a prohibir la entrega de fundas plásticas. Bueno, nosotros tenemos un anteproyecto de ley, que es el de resumo sólido. La ley de resumo sólido. Ese anteproyecto contempla también que nosotros vamos a tener que orientarnos en base a esa ley y dirigir nuestra clasificación con ese objetivo. O sea, tú sabes que hay algo importante. El tema ecológico, que tiene que ver con el tema del reciclaje, se basa en una regla de tres ejes. Que son reducir, reusar y reciclar. Mucha gente cree que vamos a reciclar y, por el hecho de que vamos a reciclar, vamos a hacer uso desmedido de una cierta cantidad de cosas, porque al final se puede reciclar. Pero cabe destacar que no debe ser así, porque uno no se rompe un pie porque hay un médico que te puede solucionar el problema. ¿Verdad que no? Entonces no debemos pensar de esa misma manera con el tema del reciclaje. No voy a hacer uso desmedido del plástico porque al final alguien lo puede reciclar. Porque al final la producción de todo ese plástico conlleva un gato de energía, un gato de agua, un gato de petróleo, una cantidad de contaminación y eso no hay forma de revertirlo. Ahí también hay un escape. Y el escape se hace el daño. Se hace el daño. No todo el plástico que sale al mercado llega a reciclarse. Un gran porcentaje, me atrevo a decir que el mayor porcentaje llega al vertedero, que ya cuando no tenemos control sobre... Y ahí es donde uno ha visto lamentablemente el daño que se hace a nivel de los ríos y a nivel de las costas en nuestro país. Y en el mundo. Porque no es un asunto ya simplificado a nosotros nada más. Entonces, dejando como que tenemos que pensar en ese sentido. Mira, y con respecto a las botellas o al vidrio, cuando usted hace una clasificación, ¿qué se hace con ese vidrio? Ok, mira, el vidrio tiene un tema importante. Antes el país tenía una recicladora de vidrio. Si hay una fábrica de vidrio. Exacto, el país no tiene una recicladora de vidrio. Y el vidrio que podemos recuperar hay que exportarlo para que lo procesen fuera y lo transformen en otro artículo. Entonces, todo ese proceso logístico de acopio, de colección, de exportación, es un proceso costoso. Entonces, ¿qué hacemos con el vidrio? Solamente se pueden recibir lo que son botellas y frascos. No importa el color. Básicamente, este tipo de envases son o verdes, o ámbar, o clear. Que son los tres colores que básicamente se reciclan. Se llevan a una planta que los rompe, le saca cualquier pieza de plástico o de metal que pueda tener. Y luego lo exportan para entonces ser procesado. O sea, se está utilizando como materia prima, pero en otros destinos. Sí, sí. Aquí mucha gente dice, no, pero aquí se recogen las botellas. Se recogen las botellas que están en buen estado. Pero si ya la botella está frota, no puede reusarse. Entonces, ya no le queda de otra que ir directo a la basura, sea vertedero. Y que si no se recupera, va directo. O sea, que es doble. El daño es doble ahí. Sí. Bueno, y en cuanto al tipo de personal que ustedes tienen que utilizar para el centro de acopio en Green Lover, ¿qué cantidad de manueva tiene? Mira, nosotros somos una empresa pequeña todavía. Tenemos 14 colaboradores en total, incluyendo a mi mamá y a mí, que son básicamente las cabezas de la empresa. Aparte de eso, tenemos choferes, ayudantes y personas en almacén. ¿Qué nosotros tratamos? Nosotros no trabajamos, por ejemplo, con un contenedor de basura y me lo llevo a mi almacén para clasificarlo. Sino que nosotros promovemos la clasificación en la fuente. De manera que, quien generó el desecho, sepa que si es papel, lo coloca en el contenedor de papel. Si es plástico, lo coloca en el contenedor de plástico. Luego, nosotros pasamos a recoger esos materiales, que deben estar previamente clasificados, los llevamos a nuestro almacén, donde juntamos con un mayor volumen, una mayor cantidad, y luego, entonces, se entregan a las plantas que los procesan. En los centros de acopio, básicamente, son automanejados, por decir así, porque no en todos los centros de acopio hay una persona fija, que te indican y que te reciben y que clasifican, sino que el trabajo lo haces tú en tu casa. Tú clasificas en tu casa tantos materiales como tú puedas clasificar y luego te diriges hacia un centro de acopio y lo depositas. ¿Y ustedes tienen contrato con las empresas que lo suplen? Sí. Nosotros tenemos diferentes planes para lo que la empresa prefiera. Hay empresas que no tienen transporte, quiere decir que no pueden ellos mismos tomar su material y llevarlo hasta nosotros, sino que nosotros tenemos camiones que mandamos hacia donde ellos. Están los centros de acopio que funcionan para el particular que desde su casa quiere clasificar. Y, por ejemplo, están las visitas puntuales, empresas que necesitan desechar sus archivos inactivos que han mantenido por cierto tiempo, según las leyes del país, que indican que tú tienes que tener eso guardado por cierto tiempo. Y, entonces, nosotros pasamos a recogerlo. Podemos, inclusive, comprar los materiales. Si una empresa se organiza y lleva los materiales hasta nuestro almacén principal, allá se corre un proceso de validación pesado y hay una lista de precios con la cual se compra los materiales. O sea que el negocio también ya es un negocio bien formal y bien organizado, está bien estructurado. Sí, te digo, como emprendedora social. Innovadora, porque son una innovación. Ya lo saben. Yo he aprendido a puro tropezón. Así son todos los negocios. Nadie crece en un espacio de confort. Así es. Siempre uno tiene que tener esa motivación extra y ese sacrificio que es lo que involucra a uno. Sí. Y, particularmente, yo no estoy tranquila, básicamente. Yo siempre estoy buscando la forma de cambiar. Y todos los días, ojalá yo pueda sacar una cosa nueva todos los días, pero el cambio, y más cuando se trata de un tema social, el tema de los desechos, la gente pone un poquito de resistencia. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro de acopio, que es nuestro mayor centro de acopio, en el cual nosotros tenemos un programa que se llama Ecocrédito. Ese programa permite que la persona tome sus desechos de su casa, ya clasificado, los traiga hasta nuestro centro de acopio. Hay una persona que le va a pesar y le va a generar un crédito. Un crédito que le llamamos ecocrédito, valga la redundancia, y que entonces ese ecocrédito puede utilizarlo luego en algunas tiendas que están afiliadas. Y consumir, básicamente, todos sus desechos. Exactamente. Tenemos la facilidad de que puedes recibir el ingreso en efectivo, pero tienes que llevarlo hasta nuestra base principal, que está en la zona oriental. O puedes bien generar el ecocrédito, y con el ecocrédito puedes irte a comer helado en varias sucursales, puedes ir a varias tiendas a consumir y a comprar, básicamente. Bueno, esa es la gratificación a que se haga el ejercicio completo. Exactamente. Porque de lo contrario, se queda siempre las cosas. Se dice no, porque hay que motivar, que si no motivas no lo hacen, y tengo que decir que no, definitivamente es lo que tengo que decir. Nosotros pusimos el ecocrédito como un extra, pero nosotros tenemos cerca de 15 centros de acopio y el ecocrédito funciona en uno solo. Y aún así, los demás centros de acopio se llenan y la gente voluntariamente desde su casa clasifica y lleva. Pero es muy importante eso, en el sentido general, de que se pueda seguir teniendo ese nivel de motivación. Nosotros vamos aquí ahora, al punto de decolección, para que se vea, por lo menos desde el inicio, cuál es la función que se hace. Exactamente. Bueno, y como te comentaba, este es uno de los centros donde se genera el tema de ecocrédito. El que quiere venir aquí, puede venir aquí. Hay una persona que le va a pesar, le va a recibir, debe esa misma persona colocar sus desechos en el lugar donde va. Y entonces, guarda su ecocrédito para utilizarlo cuando quiera. Bueno, muchas gracias, Lourda. De verdad, para nosotros es una motivación más en este espacio, de que la gente conozca qué se está haciendo y cuáles son los aportes que se están ya realizando y encaminando a una nueva sociedad. Sí, y sobre todo dejar el mensaje de que siempre hay algo que se puede hacer. No por creer que yo soy una persona y que un papelito en el piso no hace nada. Si eso mismo lo pesan ocho millones de personas, son ocho millones de papeles. No, y hay que ver que ese papelito en el piso puede tapar un ducto que puede ser hasta la respiración nuestra. Así que nuestra salud siempre está en juego en ese sentido. Así es. Gracias, Lourda. Un placer. Vemos aquí lo de las latas, que también está dentro del proceso de la clasificación. Sí. ¿Qué uso tiene? Las latas no se procesan de forma local. Las latas básicamente las compactan y las exportan para procesar fuera. El metal se funde y se vuelven a elaborar otros artículos de metal. Ok. El papel. El papel. El plástico. Ya tenemos dos contenedores de plástico, porque el plástico es uno de los elementos que más abundan y obviamente ocupa mucho espacio y se llena muy rápido. Y tenemos lo del fun. Exacto. Lo importante es que el fun tiene que estar limpio, no puede tener desechos de comida, porque entonces causa más plagas. Caída de la contaminación. Exacto. La verdad que interesante la oportunidad para nosotros poder expresar lo que se está haciendo, la conciencia, el grado de conciencia que se está realmente adquiriendo en nuestro país. La verdad que así podemos decir que vamos a una mejor sociedad. Una contribución en este sentido que están haciendo. Lo vemos que pudo clasificar su basura y vino en este momento a depositar. ¿Qué lo motiva como ciudadano? Bueno, de que es algo que se puede rehusar, porque si lo tiramos a la basura definitivamente no se rehusa, pero si lo traemos aquí se puede volver a reciclar y protegemos más la naturaleza. La naturaleza del acto. ¿Usted ha vivido fuera o fue por un tema de conciencia ciudadana? Conciencia. Simplemente aprendí que estaba este sitio aquí y desde ese momento ya estoy reciclando mi basura. Qué importante. Gracias. Gracias. Las gracias a todos por habernos acompañado en este momento de haber aprendido y haber conocido el trabajo que se está realizando con los desechos, con la basura en nuestro país. De verdad que es una emoción y es una satisfacción para nosotros aportar y llevar este tipo de conocimiento hacia todos. Este país tiene ya que encaminarse a hacer una gran gestión en el manejo de la basura. y esa ley de recitos sólidos es un compromiso ciudadano porque todos de una u otra manera estamos comprometidos a que aquí se transforme y la basura deje de ser un problema, deje de ser lamentablemente el aspecto visual que es lo único que se critica. Nosotros tenemos que hacernos acompañar de este tipo de gestiones y hacernos sentir como ciudadanos para que logremos objetivos en común. Así que vamos, pero vamos a seguir aportando y pidiendo que sean más los que se involucren en estos procesos. vamos a dar las gracias a ustedes que nos permiten estar a través de color visión y este espacio es un espacio de aporte para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!